La verdad, estoy muy contento por la segunda presención de la carrera, la verdad, estamos trabajando muy bien acá con la comisión y eso va a salir muy bien todo, así que, bueno, todo de bien, ¿no? Les pedimos la disculpa porque intenté tuve un problema personal y no pude estar, la secretaria de gobierno, María la Costa. La verdad que estamos muy contentos de volver a realizar el rayera en el Sacucho, tenemos una apuesta importante hecha para este año que es súper especial, así que esperemos que todos salgan bien, que los pilotos la puedan pasar bien en la ciudad en estos tres días que van a estar, así que esperemos que sea lo mejor, que se haga todo bien y que sea todo un éxito. Ante todo, buenas tardes ya. Agradecerle la espera, estábamos esperando a una gente que venía de Buenos Aires a cubrir todo el evento, pero bueno, vienen con algunos retrasos, así que le pedimos disculpas al resto del periodismo de Sacerdote y a toda la gente que está. Están contentos de una nueva edición acá en el Sacucho, con toda la expectativa que se ha creado por esta nueva edición del rally, con todos los preparativos previos que se han hecho, la posibilidad de hacer un trazado distinto con un súper especial en espejo que por primera vez va a realizarse en nuestro campeonato, en los 10 años que ya tienen campeonato, es la primera experiencia que vamos a tener con este tipo de circuitos, así que mucha expectativa y bueno, sobre todo agradecer a la gente del nuevo motoclub, habernos facilitado la organización del evento, obviamente a la municipalidad, a Hernán, a Deportes que han estado trabajando bastante y van a trabajar todo este tiempo de la realización del evento y al intendente municipal que hace una apuesta muy grande con una nueva edición del rally para todo lo que es la ciudad, para toda la parte de lo que es el desarrollo no solo del deporte sino del turismo en Ayacucho, creemos que para nosotros como categoría es muy importante tener una fecha año a año en la ciudad, nos representa un lugar muy atractivo, un lugar con buenos trazados, como el año pasado descubrimos en Chinchulín, este año se apostó por esta versión de Super Especial en Acaba y año a año van trabajando y esforzándose para dar algo nuevo, así que contentos de poder contar con una nueva fecha y creemos que también para la ciudad es buena la visita de nuestro campeonato porque desde lo turístico como lo decíamos y lo deportivo le resulta un importante movimiento a lo que es Ayacucho. Buenos días, en nombre de la Federación Marisierras agradecerle a nuestro club de Ayacucho, a la municipalidad, a gobernar porque nuevamente te has puesto la carrera al hombro. Bueno, ahora vamos a salir a recorrer, creo que va a estar todo bien, como nos tiene acostumbrado Ayacucho, con una nueva propuesta de hacer el Super Especial en Espejo, un nuevo desafío para la categoría, para la Federación, para el club, así que esperemos que se desarrolle todo con normalidad, que el tiempo nos acompañe y que podamos terminar todo el evento sin ninguna clase de inconveniente, que eso sería lo beneficioso para la ciudad, para el rally, y bueno, invitar a toda la gente de Ayacucho que se vuelque ese fin de semana a presenciar el rally, y agradecer a toda la comunidad que también nos recibe cada vez que venimos a esta ciudad. Todo lo que es la administrativa, toda la parte de verificación de los autos, todo lo previo día viernes, a partir de las nueve horas, ya eso va a funcionar en el club independiente, y en el corralón, en la parte de Vialidad, en Vialidad Municipal, va a ser la verificación técnica y toda la parte administrativa en el club independiente, donde va a estar instalado también, como todos estos últimos años, el parque de asistencia y todo lo que es los municipios de la categoría. Ya más o menos a la, entre la una y media y dos de la tarde, se van a empezar a hacer las pruebas libres, que se van a realizar también en el predio del club independiente, como fue el año pasado, haciendo todo el recorrido, como es el final de la prueba especial, pero en el sentido inverso, para que no sea parte de la competencia, y eso se desarrollará entre las una y media y dos, hasta las más o menos cuatro, cuatro y media de la tarde, dependiendo la cantidad de autos que tengamos para realizarlo. Posterior a eso, en horas de la tarde, entre las siete, seis y media y siete, ya se habilita lo que es el parque de presentación y el predio a la alargada simbólica, acá en frente a la municipalidad, como todos los años, siete y media se realiza la reunión de pilotos y presentación de la carrera en este mismo salón, y a las siete y media, ocho, cuando termina la reunión de pilotos, hacemos una firma de autógrafos y souvenir que hacen los pilotos para la gente y para toda la comunidad, y automáticamente la alargada del primer auto. El día sábado se va a alargar bastante temprano, a partir de las nueve de la mañana ya van a estar en carrera en la primer prueba especial, que es en la Cava, así que le pedimos a la gente que se acerque con tiempo, porque una vez iniciado, se van a empezar a limitar los lugares donde se pueda ingresar. Se va a realizar la prueba especial de la Cava con el plurio independiente, de ahí van a ir a la segunda prueba especial, que va a ser la de la escuela 18, 8, el de la escuela 8, y posterior, como tercera prueba especial, se va a utilizar el chinchulín. Cuando se termina ese rublo, como lo llamamos nosotros, van a hacer una asistencia, y de ahí se van a alargar de vuelta la escuela 8, el chinchulín, y como última prueba especial del día, es el super especial en espejo, que calculamos que se va a estar alargando aproximadamente entre 1 y media y 2 de la tarde, si no hay demoras ocasionadas por algún aparate de la carrera. Eso sería el día sábado, el día domingo vamos a cambiar el cronograma, y se va a alargar también entre 8 y media y 9 de la mañana, pero la primera prueba especial va a ser la de la escuela 8, el chinchulín y la Cava, terminando en el independiente, como se hizo en años anteriores, y la segunda pasada va a ser exactamente igual, la escuela 8, el chinchulín, y finalizando en la Cava con el clúo independiente, que eso nos permite de ahí ir directamente a hacer el podio en el anfiteatro, con los autos, como se hace todos los años. Así que ese sería más o menos estimativamente el cronograma después.